Yo era un porotito cuando murió mi viejo Fue tanta la miseria que mi viejita y yo Comíamos llorando el pan amargo y duro Que en hora de miseria mi mano mendigó La pobre viejecita lavando ropa llena Quebraba su espinazo al cielo Yo soy Arendt y me encuentro en Cocholgue Un pequeño país de pescadores en el sur del Chile Las únicas cosas que tengo son un mes de tiempo Una tenaglia para cortar tessera de mosaico Y tanta necesidad de creatividad Lo que quiero hacer durante este mes Es dejar un signo artístico dentro de este village Insieme a las personas, conociendo y intentando entender Cómo hay necesidad en un país como este Entrar dentro la cultura del posto Sincero alguna asociación o fondo Que supporta este proyecto Quiero ver cómo se puede hacer con la simple idea de hacer De donar y de compartir el amor por el arte ¿Qué estás haciendo, caballeros? Estamos mallacando la pescadita para la venta La pescadita seca Quedan blanquita hasta Ya Ya ¡Qué rica! ¿Y usted tiene hijos, no? Sí, yo tengo cuatro ¿Y qué edad tienen ellos? Uno tiene 19 Y la otra tiene 20 ¿Y qué van a hacer cuando grandez? Bueno, ellos están trabajando en otra cosa Están estudiando La generería civil Las dos compañías que tengo son de estudiarme Ya Yo no lo puedo estudiar La generería civil está estudiando Y el chico, bueno, todavía está chico Tiene 12 años Pero él no quiere decir otra cosa Otro último El trabajo que quiere decir otro Puede ser marino, no sé ¿Y ninguno quiso ser pescador? No, no le gusta ser pescador ¿No? ¿Por qué? No le gusta porque dice que Como, bueno, ve a uno sufrir Entonces él no quiere hacer lo mismo Pues es posible poco Ya Entonces él quiere hacer otro Salir del sistema del pescador Ya Y surgir más Entonces ya, la vez que ya Un poco está dando ya Antes daba mucho, mucho gusto Mucho, mucho, como diría yo Estando mucho producto antes, antes Pero ahora está dando muy poco Ya Entonces quiere dejarse los jóvenes Dejarse para otro lado Como basura Que nadie importa Todo este lindo cerámico Que lo vamos a Transformar En arte ¿Qué se siente Andrea Al llegar a casa Con todo este ¿Cuánto lograste conseguir? Mira, tenemos Blue, blanco Café Espejo ¿Qué estás rompiendo, Lila? La actividad perfecta para Lila Lila, ¿qué estás haciendo? La actividad favorita Ahora Ahora Este pedacito Lo vamos a poner acá Claro Cuidado con la mano Piano, piano ¿Y por qué lo rompí mucho? Despacito ¿Qué estás haciendo, Lila? Vosaico Vosaico Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, cuatro ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a poner acá? ¿Qué vas a poner acá? Hola, ¿cómo estás? Una nueva vecina, ¿de dónde es? De Chihuayante ¿Dónde estás acá? En Corchalvo Me enamoré de Corchalvo Mágico Hola, ¿cómo te llamas? Él es Adalía ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Hola Andrea, ¿de qué le quedó? ¡No! ¡Sélo! Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, tú vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, tú vienes a bailar ¡Oh, oh, vaya! ¡Rico sabor! Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente Para Ecuador, para Colombia, Colombia, Rondel, Perú Muchachita del oriente, mujercita de mi amor Siempre sonriente, tú vienes a bailar Muchachita del oriente, mujercita de mi amor ¿Cuál es el tu nombre? Bueno, ¿qué me hiciste ayer? Y vamos a ver, tú cuál hiciste ¿Y qué es esto? Ah, mira Y te gustó hacer mosaico ¿Y qué hay por allá? Por donde Por allá ¿Qué otro hay? Mezcadito igual Y después, ¿qué hay? Mezcadito igual ¿Y esto tan grande? ¿Cuál es el dinosauro que han encontrado en Cocholge? ¿Sabes que han encontrado un dinosauro en Cocholge? Sí, ¿há encontrado uno por allí? Sí Bueno, un saludo Ahí arriba ¿Es que representa a mi señora? ¿Se llama algo? Claro Mira, ahí se sube la mano por acá, mire Ahí Ahí empieza el tallo de la flor La pierna de la tierra Ahí está De esas son las piernas Ahí vamos De arriba hasta acá Aquí empieza la parte de la base de la flor Ahí Y de ahí más arriba ya Están ahí los pétalos Hola ¿Cómo te llamas? Hola ¿Qué significa Guaymalen? Guaymalen es... Esta es del mapu ¿Qué significa un sello? Un sello, un sello princesa Es muy agradable acá, tranquilo Hola Gloria Hola ¿Cómo te dice allí? Aquí dice nada igual Que es el nombre de la tienda Y el concepto es que Cuando pensamos en hacer la tienda Pensábamos en que fueran todos productos únicos Elaborados a mano Y que nada se repitiera O sea, que no fuera producción en serie Entonces eso es lo que si tú entras a la tienda te vas a dar cuenta que nada se repite Que todos son productos únicos Por eso la tienda se llama Nada Igual Vamos a entrar en la tienda Nada Igual Para ver que tiene Esta Siempre aquí hay vestidos elaborados Los hago yo Esto los hace Kati y mi vecina Son únicos Esas únicas Los aros igual No hay nada Nada se repite Bueno, gracias ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Hola Hermann Hola Andrea ¿Cómo inventaste el proyecto? ¿Cómo lo inventamos? Lo creamos con ti Inicialmente Llegamos acá a Cocholwe Y quisimos ver qué podíamos hacer O qué contribuir A la galeta grande Y bueno, la herramienta que teníamos era el mosaico Y dentro del mosaico Estuvimos pensando respecto a qué Podríamos nosotros haber incorporado dentro de la obra Qué imágenes O qué tenía sentido Simbolismo Para poder representar a Cocholwe Dentro del mosaico Entonces lo primero que vimos fueron las imágenes de la pescada seca colgada Que es un producto típico de acá de la zona Tiene un proceso largo de aproximadamente 3 a 4 días Donde se tiende la pescada Donde se tiende la pescada se vuelve a guardar Se tiende porque la noche cae garuga Entonces se merece Bueno Entonces incluimos inmediatamente la imagen de la pescada seca como ícono dentro de la caleta de Cocholwe Después evidentemente utilizamos la embarcación que es la herramienta con la cual los pescadores se internan a la mar Y buscan los recursos marinos O sea el pescado en este caso Dentro de todo esto igual nosotros queríamos poder integrar de alguna manera alguna artista local A nivel, digo, nacional Y a nosotros no hace mucho sentido Violeta Parra Ya que ella es reconocida a nivel mundial, internacional Y está llena de magia y del folclore latinoamericano y específicamente el chileno Si vamos a trabajar con pescadores Que mejor, digo, que trabajar con Violeta Parra En este trabajo que hizo Violeta Parra Ella trabajó en artillera y nosotros sacamos la imagen Este representa dentro de esto su autorretrato Que es la Violeta Parra Allá en el otro extremo está Don Mapuche Y esos son dos amigos que en realidad no tenemos la claridad de quienes son Pero hay un amigo argentino y un amigo chileno La parte superior de cada una de estas imágenes representan las almas de los personajes Y el concepto de la obra tiene que ver con el tema de la paz Posteriormente, después de que la pescada seca se transforma en bandera Se retransforma en las calles de cada uno de estos sectores de la caleta grande Como poéticamente de alguna manera es la estructura que sustenta el alimento y la vida de esta caleta Como eso es lo que quisimos imprimir de alguna manera Después trabajamos y le dimos un sello más artístico Y menos social Y es un poco el sol Este sol recogimos algunas partes de metales Este metal conformó básicamente la estructura del sol Y este sol tiene un extremo que es abierto Y esta apertura permite un desborde del sol hacia el mar Y hacia un atardecer lleno de gaviota Y un poco alimenta el mar Y se transforma en todo lo que estamos haciendo Eso es Un desborde del sol ¡Muchas y muestras! ¡Suscríbete! ¿Qué wantingỉ? ¡Muchas y muestras! Si me lo escucha amigo Andrea Sí Caía la lluvia en el patio Sintiendo llover un enfermo Así me decía Llorando en silencio Mi madre está lejos Tan lejos Que nadie sabría decirme si es cierto Que esta pena que tengo en mi alma Es pena que siento Por algo perdido Por algo que ha muerto Yo sé que en mi casa distante Yo estoy en las charlas Yo estoy en los fuegos Y que están mis hermanos pendientes Porque hace rato que falto entre ellos Y si alguna persona pregunta Si soy vivo, si he escrito, si he muerto Yo sé que mi madre suspira Y mucho piensa Llorando en silencio Aunque está el hijo suyo resuelto A morirse de pena en la ausencia Volver con ventura a su pueblo Volver a mi pueblo Parece que fuera imposible Bajar a sus ríos Bañarse sus aguas Y vivir sin que nadie le gite la mente Volver a mi pueblo Parece que fuera imposible Caía la lluvia en el patio Y al golpe del viento Venía de lejos De tan lejos Que apenas se oían Los tristes A un río de un perro Y más cerca Tocaban el piano Y al lado de la iglesia vecina Doblaban a muerto Y adentro en la pieza Sumido en profunda tristeza Llorada en silencio Este pobre enfermo ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!